hola buenas estoy haciendo un vídeo estoy haciendo un vídeo para después hacer otro vídeo más grande estamos 14 de octubre vengo recién despertando y vamos a meternos en la ducha para después vestirnos de gala eso nos vemos ya después de que salí de la ducha ahí se me ven los pelos, ya no se me ven tan tiesos estamos bien, ya este va a ser mi outfit para el día de hoy en el aeropuerto camiseta blanca el colo colo, polerón y mañana me vengo con esta para abajo me voy a sentar un polerón adidas normalito zapatillas normalitas adidas y eso voy a tomar desayuno ahora y ahí me voy al aeropuerto ya son las 10 con 22 vamos saliendo del depa aquí en 15 día sale ah fantástico todo el outfit vamos camino ahora al aeropuerto esperar el Uber así que eso ya estamos en el aeropuerto rumbo a Santiago de Chile vamos bien falleados vamos a ver el check in ahora y y y eso Sorteago de Chile ya estamos listos con el check in ahora tengo que esperar porque a ver son las 10.52 el vuelo sale a las 12.20 así que vamos a esperar un poquito tengo que esperar mientras vamos a estar viendo el el evento de la CWL Clash of Clans en el canal de de Stiles va a pasar un ratito el tiempo yo estaba aquí osea estoy en el aeropuerto todavía esperando el embarque si está toda la gente yo estaba al otro lado de eso y aquí en esa fiera de aquí estaba sentado Fernando 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 Larraín no lo había visto que emoción pero fui y le pedí una foto se la voy a dejar por aquí o por allá no me parece y ahora vamos a tomar el avión show ya estamos ya en el asiento la cuesta la cuesta que me tocó un momento no, no hay nadie así que el próximo despegar del de Conce a Santiago de Chile voy a ir acá arriba del avión fíjense vamos a subir vamos a subir para allá vamos a subir Ya estamos, aterrizamos en Santiago de Chile. Vamos caminando al estadio, ahora voy a encontrar con el amiguito, vamos a comer y ahí nos vamos al estadio, a pasar la regia, es de 10, es como un rockstar, como un rockstar, me bajé del, ya puede habilitar los datos del avión, obviamente me enteré que había perdido VN, mala bola, pero bueno, nada que hacer. Ya, ahí nos vidrio, ya entramos aquí al estadio, estamos joyas. Falta poquito ya, se falta un error porque era a las 4 y media o algo así, a las 4 que volvían las puertas. Estamos atrasaditos pero no importa, aquí estamos, en el Monumental. Que hermosa aquí la entrada viejo, Monumental papá. Y aquí estamos en el estadio. Estamos jugando ahora, en la escuela de Validia Fernández. Pero comeríamos churros. Por favor! Cuál! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Juergos tan loca! ¡Jirio Banesto! ¡Muy bien! ¡Ahí está la campeona! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jorge Batilla! ¡Oh! ¡Nadie Batilla! 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 1, 2, 3, con el campeón Con el campeón, 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 con el campeón ¡Ohhh! ¡Kan Manchico! ¡Kan Manchico! ¡Ohhh! ¡Kan Manchico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va Matías! ¡Ay, Julián! ¡Qué emocionante! ¿Ese pago tiene? ¿La cagada tiene recto adiós? Ya terminó el primer tiempo Van 4-1 4-1 Los amigos del Manny Sí, súper Está bonito para allá Está todo bonito, hermoso aquí ¡Vale Matías! Matías, un programa verde ¡Vale Matías! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos. ала! No soy mucho Canadian, pero hoy es un día especial. Así que espero que vengan con tiempo. quiero empezar dando las gracias a Dios porque nunca deje de sorprendimiento y hoy es una muestra de eso, estar con todos ustedes el día de hoy es algo que no te olvidaré dar gracias a uno de mis compañeros porque cada uno de ellos en algún momento me ayudó para seguir creciendo y un aplauso a uno más fuerte para los que vieron de afuera que hicieron todo el esfuerzo para estar presente del día de hoy viajarnos que son las 15 horas por el día de hoy y se las agradecen a los que se hacen gracias a mi mujer Alejandra porque sin duda ella ha sido el pilar fundamental en mi carrera sin ella seguramente este tiempo no hubiese rendido darles gracias a mis hijos mis hijos que siempre me acompañaron que estuvieran presentes y dispuestos a cambiar de ciudad de hoy y de país y no a la mejor la mejor a la mejor la mejor la mejor quiero darles las gracias también a mi madre que ella fue el motor que me impulsó cuando no tenía ganas de quedarme acá en Santiago porque me daba pena y ella me dijo tiene que intentarlo también hasta el turno del día de hoy mi padre que está en los cielos y estoy seguro que debe estar honrándose en este momento darles gracias a todos ustedes a cada uno de ustedes que están acá en el estadio que me vinieron a despedir también darles gracias a los que no pudieron estar y que lo están viendo por televisión siempre he sentido su cariño a pesar de que jugué mucho tiempo fuera siempre sentí el cariño que me impulsaba a seguir porque tengo los mejores recuerdos de todos ustedes les voy a contar una anécdota una de las primeras veces que jugué acá en Colo Colo el equipo no estaba muy bien y sabemos que aquí hay una entrada exigente entonces la cosa no estaba muy bien y entré la verdad que no entré muy bien pero como era de casa todo el mundo me aplaudía aunque perdía la meleta en este momento comprendí que Colo Colo es una familia y en la familia donde pertenezco y hoy con 12 años y hoy tengo 37 con 12 años empezó mi historia en Colo Colo y hoy con 37 todo termina donde empezó pero último animar a todos que vayan por sus sueños que vayan con perseverancia y pena poniendo todo de su parte pero que entendiendo que conseguir las cosas terrenales sin tener a Dios vamos a seguir sintiéndonos vacíos si bien me retiro de fútbol no me retiro no me retiro si bien me retiro de fútbol profesional no me retiro de fútbol porque siempre será parte de mi vida por eso me despido con el inmenso gozo de haber corrido la buena batalla ya no seguiré corriendo en las canchas ya seguiré corriendo la carrera espiritual quiero dejarle por último la última frase que es de Dios que dice que lo que uno sembrar va a cosechar así que los animo a todos a que siembren cosas buenas a que algún momento se va a hacer la cosecha vamos a seguir con esto decirles que nuestra vida está llena de buenas y malas decisiones la mejor decisión que he tomado en mi vida aparte de casarme con mi mujer como señor y salvador así que cualquiera que quiera comprobar lo que significa vivir con Dios tiene la puerta abierta los títulos se van a olvidar las marcas se van a romper la fama se evapora el dinero se puede perder pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre que nos vayan a todos de la fiesta y que nos vayan con la fiesta nos vamos con música gracias a todos de la fiesta será un momento inolvidable en mi vida gracias 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 a todos en el aeropuerto de Santiago próximo país a conce la experiencia la experiencia vivida del día de ayer fue algo inolvidable emociones de todo no lloré pero no lloré si me dieron ganas de llorar uno se emociona con esas cosas tipo jugadores que uno ve y que le dieron tanta alegría al equipo despedirlo estaba aquí capital también estaba ahí Esteban Efraín el mago del día se lució espero que les haya gustado el videito y nos vemos por ahí cuídense chau